Todas nos encanta vernos y sentirnos espectaculares. Hay muchísimas opciones en el mercado, pero ¿han escuchado hablar de los bodys? Estas blusitas que son pegaditas, que se amarran aquí abajo. César Casalone nos va a decir exactamente para qué son y cómo usarlos. Bienvenido, César Casalone. Muchas gracias. Bienvenidas, chicas. Buenos días. Qué alegría. Bueno, vamos a hablar de los bodys. Son estas prendas que también las conocemos como panty blusas, más popularmente, ¿no? Y son prendas que, como tú decías, se abrochan abajo, en la parte de abajo entre las piernas, se abrochan, y eso es lo que va a hacer, que es una prenda que puede ser tu mejor aliada porque te va a dar forma al cuerpo, te va a dar verticalidad y lo puedes usar de diferentes formas. Es una prenda que se puso de moda con el ballet. En realidad no de moda, se usaba para el ballet, fue diseñada para ballet. ¿Para los tutús? Claro, va debajo de los tutús y eso hace que los movimientos, no suceda esto que me sucede a mí. Claro. Que se sale la ropa de los pantalones porque queda amarrada. Espero que en algún momento escojan para hombres y hagan bodys para hombres. ¿Cuáles son los contras de los bodys? Los contras son que tienes que ir equilibrando, por ejemplo, las prendas. Mira, te muestro. Aquí, en este caso, mira qué lindo, lo tenemos con una falda lápiz, tenemos el body y lo que vemos es que dibuja muy bien el cuerpo. Y en este caso con una falda lápiz y le pusimos una falda que tiene lentejuelas y arriba pusimos un azul marino con el plateado que se ve muy bien. Se ve muy bien. Y esto hace que genere una muy linda silueta. ¿Ves? Ahí lo estamos viendo. Es azul, tiene un cuello tipo corazón que a ella le beneficia mucho este corte de escote. Y no le pusimos collar porque creemos que los aretes ya fue demasiada información, entonces nos quedamos así. Oye, luego el tema de ir al baño es complicado porque ponen unos botoncitos tan chiquitos, tan chiquitos. Sí, es complicado. Le ponen botoncitos, a veces también le ponen ganchitos. Y a veces también hasta velcro, pero el velcro es un poco incómodo, ¿no? Sí. Para la parte íntima de la mujer. Me imagino que debe de raspar. Esta primera opción me gustó mucho y también quiero rescatar que pusimos zapatos color nude porque eso hace que alargue la pierna. Entonces vemos que tenemos una falda debajo de la rodilla que corres el riesgo que te acorte las piernas, pero lo compensamos poniéndole unos zapatos color nude que eso da mucha verticalidad. Muy buena opción. Así que una vueltita. Preciosa. Muchísimas gracias, Katia. Gracias. Preciosa. Gracias. Mira, aquí tenemos otra parte que es lo que te decía de compensar. Por ejemplo, tenemos el body. A ver, corazón, vamos a quitarte el ensamble. Tenemos un body que es muy ajustado en la parte de arriba, obviamente, porque es un body y luego pusimos un pantalón over side en la parte de abajo. Entonces acá sí queda claro que tiene una silueta marcada y que el pantalón es completamente moda y el cuerpo, la forma del cuerpo se la da el body. Y a mí me gustó ponerle un ensamble. Mira, parece que queda muy cool, queda muy fresco, queda muy lindo y se ve muy bien. Entonces tenemos dos prendas muy grandes, pero compensamos con el body que siempre va a dar la forma del cuerpo. Pero ahora, ¿a todas las mujeres nos quedan el body o quiénes no debemos de utilizarlo? Todas las mujeres pueden usar body. Ok. Todas las mujeres. No hay ningún problema. No hay ninguna figura. Pero es claro. Por ejemplo, mira, este es un caso muy claro. La parte de abajo damos volumen, entonces hacemos el efecto de la cintura. Entonces siempre vamos a tratar de buscar una prenda que dé volumen a la parte de abajo y equilibre. Entonces vamos a ir, que la cintura con el body va a dar esta forma de reloj de arena, que es la que más deseada por todas las mujeres. Muchísimas gracias. Y por todos los hombres también. Y por todos los hombres, exacto. Mira, por ejemplo, el caso de Lila es otro tipo de body, porque es un body un poco más nocturno. Más atrevido. Más atrevido. Es de encajes. Está ahí como rozando la lencería. No sabemos si es lencería, pero es algo muy sexy sugerir. Y también hicimos lo mismo, pusimos una falda asimétrica abajo con flores y los dibujos también van a dar volumen, van a dar información en la parte de abajo. Y atrás me gusta porque está súper transparente. Está súper transparente, se ve muy lindo, muy sexy y también es un cambio muy acorde para un evento de noche, una cena romántica. Digamos, eso me gusta mucho. Y es muy sexy, me encanta. Es muy sexy. Gracias. Muchísimas gracias. Mira a Leti. Ay, Leti, Dios. Leti, el mismo caso, pero Leti nos atrevimos un poquito más porque mira, dejamos que se note un poquito de brasier en la parte del body. Entonces el contraste del rojo con el brasier negro. Cálmense, muchachos. Cálmense. Se ve muy lindo. Y también buscamos en este caso ponerle un pantalón cintura alta. Por eso te digo, es para todo tipo de cuerpo. Entonces nos fuimos, nos enfocamos a reducir la cintura aquí, que el body nos ayuda y el corte del pantalón también. Y vemos que la parte de abajo es tipo palazzo, tipo ancho. Entonces esto da el equilibrio que necesitas. Oye, César, y ojo, hay que comprarnos un body o pedir prestado un body que nos quede bien porque muchas veces si nos quedan chiquitos, esto se levanta. Y más que nuestra cintura, como que se ve aquí rara la... Claro, o sea, hace como que se estira. Exacto. Y evita la cintura. Por ejemplo, aquí lo compensamos con un cinturón. También es una lluvia. Hay que ayudarse siempre con algo, con un cinturón o con algo. Lety, una vueltita. ¿Te ves? ¡Ah, sí, muchachos! Muchas gracias. Bueno, y también, perdón, acá quiero destacar otra parte que es de compensar. Aquí tenemos unos sombritos muy importantes con volumen, que eso hace que haya volumen en la espalda, volumen en las caderas con el pantalón ancho y la cintura rescatamos de reducirla. Muy bien. ¿No? Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Mira, aquí lo tenemos en un... Este me fascina. Este es un body con cuello halter. Mira, aquí se me salió este. Permiso. Perdón, perdón. Pero bueno, aquí lo tenemos con pantalón de mezclilla mucho más casual. Digamos, esto puede ser para cualquier evento, para la tarde. No solo el body es para, digamos, para vestirse elegante, sino lo puedes usar en diferentes... Casual. En diferentes casual. Y ella, como ya tiene el cuerpo de reloj de arena, lo que hicimos fue ponerle un pantalón de mezclilla muy ajustado, porque no necesitamos ni achicar ni agrandar nada. Ella tiene la forma del cuerpo de reloj de arena que tanto nos gusta. Así que, muchísimas gracias. Y, por último... Y mira, Ariadna. Ariadna. Queda bien, bien generosa. De blanca. Ariadna siempre, siempre con colores claros. Le quedan muy bien. Aquí vemos, tiene un body de animal print, también que está en muchas tendencias, como el textil de más tendencia de esta temporada. Lo pusimos con un saco blanco. A mí me gusta mucho. Y vemos que tiene, que también tiene un escote asimétrico. Y le pusimos una falda, un poquitito con corte A, justamente lo que te decía esto, para rescatar la cintura. Se me hace muy lindo, se me hace muy sexy y también se me hace muy elegante. Te ves preciosa. Así que ya lo saben, mujeres, por favor, arriesguense, pónganse body, sexys, no sexys, pero se van a ver espectaculares. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Continuamos.